Y seguimos de la mano peregrinando con nuestra reina del cielo, en su advocación de nuestra Señora de la Merced, esa Señora de la Merced que pidió especialmente a esos religiosos mercedarios y a ese gran San Pedro Nolasco para que estuviera allí revelando todo a través de esa gran orden mercedaria. Por eso vamos a pedirle a esa gran Señora de la Merced que continúe con nosotros peregrinando hasta ese solemne día y que sea ella la que nos cubra y nos proteja con su mando. Iniciamos el séptimo día de la novena a Nuestra Señora de la Merced. Gracias a todos por estar allí en sintonía de Nuestra Señora, Nuestra Señora de la Merced, peregrinando junto a ella. Vamos con ella de la mano, ella nos guía, nos conduce por ser esa preciosa, esa hermosa Madre que siempre está allí, presta a cobijarnos. Vamos a honrarla y a venerarla bajo la advocación de la Merced. Vamos todos a iniciar diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudada de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, Ante tu altar, postrados aquí estamos, para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos, y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén. Séptimo día. Eterno y omnipotente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que coronaste a la Santísima Virgen María de estrellas y la vestiste de gloria y majestad, dándole poder contra todos nuestros enemigos. Te suplicamos con la mayor confianza, nos otorgues el favor de considerarnos como devotos y esclavos, de tan esclarecida Señora, pues la invocamos como madre de la merced y misericordia, para que así nos veamos libres de las acechanzas del enemigo, de ese enemigo infernal, ahora y en la hora de nuestra muerte, y podamos conseguir la gloria eterna. Amén. Nuestra Señora de la Merced, te colocamos primeramente a todos esos religiosos mercedarios, a todos los que están allí en esa gran orden dedicada a la liberación de los cristianos. También te colocamos a todos los que en estos momentos están privados de libertad, para que seas tú el consuelo de todos ellos, para que haya justicia en cada uno de sus juicios, a la hora, virgencita, de otorgar su libertad. Dales el juicio, Señor, lleno de tu justicia y de tu misericordia. Y te colocamos a toda la humanidad, a todos los niños nacidos y no nacidos, para que tú los protejas. Nos colocamos nosotros que estamos peregrinando junto a ti, a todos nuestros oyentes que están allí en tu sintonía, hermosa Madre de la Merced. Cúbrenos y protégenos con tu velo maternal. Guíanos y condúcenos siempre hacia el corazón de tu amado Hijo Jesús. Conduce a todos mis hermanos, Señor. Y tú, mamita María, cúbrelos y protégelos con tu velo. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como madre de Dios Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón y el de todos mis hermanos, con todos tus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad todos los medios y gracias que necesito y que necesitamos todos nuestros hermanos que nos acompañan para nuestra eterna salvación. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de todas las familias de Venezuela y del mundo entero, la paz de tus hijos, la salud de todos los enfermos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos. Ruega por todos, Virgen bendita de las Mercedes. Amén, amén y amén. Oh, Nuestra Señora de las Mercedes, Inmaculada Madre de Jesús, querida y comprometida Madre de todos, tú, que haces posible lo imposible, lava todo el pecado de nuestra alma para ser dignos de servirte. No nos desampares y escucha hoy todas estas peticiones que te hemos colocado. Santísima y Gloriosa Virgen María de las Mercedes, Señora de los Desamparados, Protectora de los Afligidos y de los Cautivos. Nuestra alma se regocija ante tu poder para que puedas brindarnos la protección que tanto necesitamos. Por eso hoy te rezamos a ti con nuestra más profunda devoción para poder encontrar tu misericordia. Pedimos, oh adorada Madre, que nuestras plegarias suban hasta el cielo y que mediante el canto de los ángeles, tú y nuestro Salvador puedan escucharlas. Tú, que con tu bendición siempre estás dispuesta a proteger a los que nos sentimos más desamparados, otórganos el perdón de todos los pecados por los que ahora nos arrepentimos. Te suplicamos con humildad que nos des la fuerza espiritual que necesitamos para que con tu ayuda puedas alejarnos de cualquier situación de peligro o de aquellas personas que con malas intenciones buscan alejarnos del camino del Señor para que no podamos cumplir con la palabra. Te imploramos, elimines de nuestro camino todos los obstáculos que se nos presentan y que nos acompañes siempre, más aún en las situaciones más difíciles por las que estemos pasando. Recibe, oh Virgen nuestra, bajo nuestro amparo y protección, cuida de todos nosotros y de todas nuestras familias, como siempre lo has hecho, como todos, con todos tus hijos. Cobíjanos bajo tu sagrado manto para estar a salvo del mal y de todos nuestros enemigos. Nosotros te aseguramos que nuestro corazón se rendirá a ti en una completa devoción. Virgen de las Mercedes, concédenos el beneficio de alabarte siempre y la posibilidad de pedir tu intercesión, siendo tan solo un humilde cristiano que te honra. Todos te honramos y añoramos que seas por siempre bendecida y sagrada, que seas guardiana de nuestros ruegos y que no desatiendas nunca nuestras peticiones. Amén. Bendíceme, oh Virgen de la Merced, querida y tierna Madre mía, María de la Merced, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición en esta noche y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por estar allí, peregrinando con nuestra Reina, con nuestra Señora de la Merced. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía.